¡Todo despejado! ¡Vamos! Aquí hay capullos frescos. ¿Tú crees que eso era Seno 12? No, parece que tiene solo unas horas. Quizás sea parte de la escolta de Malikov. Vete ya. Ordenale a tus hombres que se vayan. Este lugar no os pertenece. Las quimeras tienen la ventaja de la posición. No podemos tomar el puente sin apoyo aéreo. Tenemos que dividirnos. Hawkins, tú conmigo. Vamos a buscar otra forma de entrar. Los demás, id hasta el puente y mantened a la quimera contenida. Sí, señor. Esa puerta lleva directamente a la roca. Sígueme. Tenemos que averiguar cómo llegar hasta allí. Le cubro, señor. Saltones. Vais a necesitar un cargador nuevo. Taliente Hale, estamos perdiendo terreno por aquí. Necesitamos recuertos desde el flanco cuanto antes, o perderemos el puente. No, 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 no. No, 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 no. Teniente Hale, ¿me escuchas? Soy Malikov. Mi escolta ha sido eliminada. Se están comiendo vivos a nuestros hombres. Teniente, nos estamos acercando al centro de la torre. Tiene que darse prisa. Ya está aquí. Tenemos que llegar al centro de la torre los primeros. Nos hemos rodeado. ¡No, no, no, no! ¡Sigue disparándole! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mando aquí Eco-1. Hemos entrado a la estación Genesis. Malikoff está vivo. Necesitaremos transporte. Te recibimos, Eco-1. Si vuelve a desobedecer órdenes otra vez, voy a diseccionar su cadáver en beneficio de la ciencia. Saque ya de ahí al médico. Hay un pájaro en camino. ¡Eremigo localizado! ¡Tienen perforadores! ¡No los detengáis! ¡No los detengáis! ¡Moveos hacia el blanco! ¡Contenedlos! ¡Seguid disparando hacia la salida! ¡Lo tengo! ¡Los enemigos abatidos! ¡Adelante! ¡Malikov está aquí dentro en alguna parte! ¡Que alguien coja un perforador! Estos tíos eran de la unidad Yankee, escolta de Malikov. Deben de haber entrado por aquí. ¿Qué ha sido eso? Yo también lo he oído. Deben haber ido por aquí. Ese es uno del equipo, Malikov. La puerta no funciona. ¿Cómo podemos entrar? Hay un cable hasta la puerta. ¡Eres un cable hasta la puerta! ¡No nos vamos a romper! ¡Para esta! ¡Venga, vamos! ¡Lo mismo! ¡Gracias! ¡Cuidado por ellos! ¡Volvete al sitio del que hayan pedido, cabrón! ¡Me he dado! ¡Cuidado con las esquinas! Llegas demasiado tarde. Estás llevando a tus hombres a sus muertes. Teniente, ¿seguro que vas por el sitio correcto? Sí, seguro. No falta mucho. Ese debe ser el interruptor de energía. Atentos, puede que nos embosquen en cuanto lo activemos. Señor, ¿quiere hacer los honores? Adelante, teniente. Tenemos cubiertos ambos lados. Hacemos trabajo. Ayuda. Está aquí fuera. Señor, fuera de grande. ¡Rápido! ¡Déjame entrar! ¡Ya viene! ¡Gol! ¡Demasiado tarde! ¡Tenemos que irnos! ¡Mierda el producto! ¡Por dónde vamos! ¡Sigue el cable! ¡Mierda el producto! 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 ¡No paráis! ¡No! ¡Atrás, soldado! ¡Vamos! ¡Están casi muertos! ¡Por aquí! ¡Ahora! ¡No puedo acabar con él! ¡No puedo acabar con él! ¡Ahora! ¡Recibido! ¡Nos vemos en la zona de aterrizaje! ¡Eco 1 a todas las unidades Seno 12! ¡Dirigíos a la superficie inmediatamente! ¡Dejadme a Malikov a mí! ¡Llega un pájaro y necesitamos la zona de aterrizaje despejada! ¿Me recibes? ¡De 5 en 5, ECO! ¡Estamos saliendo! ¡Nos quedaremos en la zona de aterrizaje hasta que nuestro pájaro toque tierna! ¡Mando a ECO 1! ¡Sálgan de ahí cuanto antes! ¡Todas las instalaciones militares de costa a costa están ardiendo! ¡Y el perímetro no va a soportar! ¡De acuerdo, Mierda! ¡Reviadí! ¡K Like! ¡Oh! ¡C kon ¿Dóctor Malikov? ¡Nahalk, menos mal! ¡Tenemos que darnos prisa! Tamaña arrogancia. Pensad que somos una enfermedad a destruir, cuando de hecho somos la evolución del hombre. Creéis que el planeta es vuestro por derecho de nacimiento, pero primero fue nuestro. Era nuestro, eras antes de que caminaseis erguidos. Y volverá a serlo. Pronto vuestros cielos brillarán con nuestras estrellas, y la Tierra temblará. Solo entonces sabréis el significado de la palabra sufrimiento. Llevas retraso con el tratamiento del inhibidor, Nathan. Te has hecho vulnerable. Los ha dejado vivos. ¿Por qué? Ven, tenemos que estar rápidos. Te lo explico por el camino. Hay otra torre excavada fuera del parímetro. Es imprescindible que lleguemos hasta ella inmediatamente. Sí. ¿Dispones de transporte aéreo? Dos pájaros, pero tenemos que irnos ya, doctor. Si puedo entrar en la torre. Quizás consiga detectar... ¿Son una nueva clase de quimeras? No, son de una clase muy antigua de quimeras. Creo que son las especies originales en su forma más pura. Fueron esas criaturas, esas quimeras puras, las que ocuparon la base de mi investigación. Mis experimentos anteriores en Rusia, los Globin, como tú los llamas, no pude perfeccionar el proceso. Pero eso es una larga historia. Tenemos que seguir. He encriptado los cierros de las puertas. Eso debería frenarlos. Hay un ascensor más adelante. Es la única manera de salir de aquí. Hay un ascensor más adelante. Puedes disparar sin problema desde donde estás. Yo estuve defendiendo a Karatsev de las quimeras durante 16 años antes de que los americanos me liberaran. ¿No estaría aquí si fuera malo? ¿Y por qué os ha dejado vivos ahí? Me imagino que dejarme vivo es una forma de vengarse. Quiere que su creador presencie la victoria quimera final. Su creador. Durante el proyecto, Abraham, me llevé material genético de la quimera pura que me es aquí. Se lo inyecté a dos de los sujetos humanos. El primero era un hombre que tú conocías, el soldado Jordan Zepard. El hombre que ahora llamas Tyler Ross. ¿Y el segundo? Me imagino que ya lo sabía, Nathan. Hay otro ascensor no muy lejos de aquí que nos llevará hasta la superficie. No hay tiempo que perder. Espera. No te muevas. Nos han descubierto. ¿Qué es? Neuroptera Spiclus. Muy buen volcidado de las especies que inventaron los continentes. Ataca en un único grupo inseparable. ¿Ves eso? ¿El órgano se atarca al generador? ¿O no le gusta la electricidad? ¿O está intentando a dar un loco a creer? Solo hay una forma de saberlo. Sí. Esperemos que todo vaya bien. Aquí estamos a salvo. ¿Oye, ahora? Ahora... Sí, ¿cuál es para el grupo? El grupo se está alejando. ¿Crees que es una trampa? No. Creo que está parando. Al menos por ahora. Ven, por aquí. Según parece, los generadores están controlados por interruptores que se activan con el peso colocados en el suelo. Cuidado. El puente se está prolongando. Divide. Existe una salida. Se perdió el grupo. No pasa nada. La puerta no está aguantando. Intento meter al encample. ¡Atrás! ¡Volver al generador!